La Prefectura del Guayas busca fortalecer e impulsar el turismo rural comunitario a través de un congreso internacional. La actividad contó con la participación de empresarios de reconocidas empresas públicas y privadas quienes expusieron sus experiencias en este campo. La planificación y gobernanza turística desde el punto de vista territorial son algunas de las principales características para fortalecer el turismo rural comunitario, según Jorge Mori, director de turismo en la Prefectura del Guayas. El turismo es esa fuente inagotable, sostenible y que de una u otra manera va a ser nuestro futuro en el Ecuador. Este rubro representa uno de los principales ingresos económicos no petroleros para nuestro país. La presidenta de la Corporación de Turismo de Cartagena de Indias, Sully Salazar, quien fue una de las invitadas al segundo congreso internacional de turismo rural comunitario que organizó la Prefectura del Guayas, explicó cuál es el secreto para lograr un mayor crecimiento turístico en cualquier país del mundo. Sin lugar a dudas la articulación público-privado ha sido el gran éxito a nivel internacional. Estamos hablando de los países desarrollados donde el turismo hoy ocupa el primer renglón sector económico y yo creo que esa es la mayor apuesta que nosotros desde Latinoamérica debemos hacer. Mori concuerda con ella y asegura que la provincia cuenta con la infraestructura adecuada para hacerle frente a la demanda de turistas que llegan a conocer esta parte de nuestro país. Tenemos la mejor red de vías del Ecuador, todo eso mejora la conectividad turística. Por otro lado también trabajamos en lo que es el desarrollo del turismo rural y finalmente en la promoción. Sin promoción no hay obviamente ningún tipo de oferta. Otros representantes de empresas públicas y privadas también expusieron sus experiencias en este campo. Para este viernes está prevista una visita a tres rutas turísticas que tiene esta provincia para conocer la gestión de las comunidades rurales en esta área. Gemma Bravo, Telerama Noticias.